¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos! No vas a seguir en nada, chamacona. ¿A dónde vamos? ¡A cortar mi pelo! Vamos a que le corten el pelo a estas dos chamaquitas. Ya le toca a la bebé, a Nati. No le hemos cortado el cabello desde que nació. Ya tiene unos pelos más largos que otros, así que le vamos a emparejar. No somos de los papás que les gusta rapar a tus bebés cuando nacen o cuando tienen 3, 4, 5 meses. A algunos papás les gusta. A nosotros no, no lo hicimos con Ana Victoria. Y bueno, pues tampoco lo vamos a hacer con Nati, obviamente. A Ana Victoria le toca un despunte porque ya tiene su cabello como Rapunzel, muy, muy largo. Se lo vamos a cortar aquí. ¡Es que me gusta largo! ¿Hasta dónde quieres que te la cortemos? ¿Hasta aquí? ¿Como mamá? ¿Hasta aquí? Sí. No te creas, nomás poquito. No, mucho. ¿Mucho? Sí. Bueno, ahorita vamos a ver cómo te la vamos a cortar. ¡Vamos a cortar el pelo! ¡Chico, ya casi me caigo! ¡Pero vamos a cortar el pelo! ¿Aquí ves? Sí, aquí es. ¿Qué están esperando? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sí, bueno, sí, ya estamos listos y listas. ¿Qué te vas a hacer, mi amor? Sí, qué te vas a hacer, mami, está chula. ¿Qué te vas a hacer, mami? Ah, te lo voy a quitar, sí, quizás. Para que no le duela. ¡Mira! ¡Una capa de princesa! ¡Guau! ¡Mira, Nati! ¡Mira, Nati! No, ando viendo la hermana. Oye, chiquitina. ¡Vamos a ir! ¡Cantelitos que todo el mundo usa! De verdad... Es que ya... ¡Ya! Ya, lista. ¿Verdad? Sí, ¿viendas? ¡Muy bien! ¡Mamá! 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 ¡¿Qué has de aquí?! ¡Pobre, esta! ¡Qué me gusta! ¡Wow! Ahora, ¿cómo vas tú con tu corazón? ¡Nada! Este es un parejazo porque siempre no se ve un monstruo desde nunca ¿De aquí no quieres que le den un formito? Sí, para que no se le parezca el parejito y el dolor, ¿verdad? Te la van a poner a ti también A este lugar es el que hemos venido siempre, que es la Victoria, que estaba pequeñita Y la verdad nos gusta porque aquí nos atiende muy bien Aquí Adri siempre dice, tú no te preocupes, aquí vamos a su ritmo Obviamente pues, la bebé se mueve y es algo que nosotros no podemos controlar Así que ella iba a su ritmo de la bebé Para que no se ponga de mal a la chiquilla y al rato no se ve Bueno, aquí estamos en la recta final del corte que tuvimos mucho éxito porque se cortó muy bien Y le está dando un peinado que bueno, la verdad yo creo que ella le podría Miren, qué chula Con ganas de que le dure unos 3, 4 días Pero no creo Ay, qué cosas, mamá, qué me haces ¿Qué me andan haciendo? Ya le quito el prendedor de su nombre, el broche de su nombre Y ya bueno Pero ahí va, miren Guau Guau, qué hermosa Miren nada más Ya le quedó parejito Tu cabello también de aquí atrás Miren Sí, sí, sí Ahora sí Lista, miren qué preciosura Ahora sigue tu hermana Vamos a pasarle la capa a tu hermana, ándale Oye, tú ya estás más lista de antes que te lo pidan Se lo vamos a cortar hasta la oreja ¿Hasta la oreja? No, 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 no Tremisión de la oreja Y ya está Que regreso Que regreso Que regreso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.